A partir del día de hoy se tomaron nuevas disposiciones el suspender lo que es el parqueo regulado de dos horas para que las personas que nos visitan, que vayan a hacer sus compras al centro de la ciudad puedan tener más tiempo para realizar las mismas y que los comerciantes también sientan el apoyo por parte de esta oficina. También vamos a habilitar lo que es la cuarta y quinta calle entre 2 y 3 avenidas para que sirva de parqueo. ¿Qué es lo que buscan ustedes de manera puntual con estas nuevas medidas? Sí, apoyar el comercio, ya que muchas veces las personas llegan al centro de la ciudad, no tienen estacionamiento y lo que hacen es buscar otros lados, se van para el lado de Pueblo Nuevo, se van para el lado del Porvenir, donde hay varios lugares, hay tiendas, hay bancos, hay supermercados a hacer sus compras. Lo que queremos también es que el centro de la ciudad, que casi todo el año han estado sufriendo la crisis, pues ahorita en diciembre ellos tengan una cantidad en ingresos. ¿Esto se presta para que vendedores también estacionen su vehículo afuera, en lo que es la calle, y le quiten el derecho a alguien que anda haciendo compras? No, en ese aspecto sí, con el abogado del CIDE, del juzgado policía, pues vamos a regular esto también, porque sí, Jairo, muchas veces vienen personas de otros lados también, de otros países, a vender sus productos, y sí, vamos a mantener una regulación para que las personas puedan tener un lugar donde estacionarse, puedan realizar sus compras. ¿Dónde quién puede abocarse, de repente el comerciante local porteño que pague un puesto en Puerto Cortés y se sienta afectado por alguien que llega y estaciona su vehículo, lo abre y empieza a vender? No, puede abocarse a nuestras oficinas y nosotros le daremos pronta respuesta.